La que estamos viendo es a nada más y nada menos que Pablo, que está esperando por su rival que está en el descanso de la final del torneo de Copa Argentina de la categoría quinta. El rival, como bien dijimos, ahí se va hacia el fondo de la cancha, es Rodrigo y es Medici, que acaba de cerrar su game de servicio, por lo que vemos en un partido que al momento, Rodrigo pareciera dominar. Pablo busca, en las devoluciones cortas, el slice como primer arma, la doblea, los puntos, y ahora lo vimos de manera muy bien, voy a concluir en los análisis que hicimos. Buen servicio de Pablo, estoy besada, se pone 30 a 0. Está realmente interesante, vivimos casi 3 o 4 minutos de tiroteo en el game anterior, voy a cerrarlo con el servicio a las iglesias, y ahora, simplemente besada con el saldo. Buenísima la golea de Medici, ¿eh? Rodrigo le jugó nuestro bloque de Medicina a Pablo. Un bloque para adelante, y se pone igual, 30 a 15. Se va ancha, es ancha la pelota, si es correcta la marca, por las dudas. Correcto el hecho de marcarla. Me pone 40 a 15, tiene doble chance para cerrar. Este game. Lo intenso, lo interesante en cuanto a un juego. Este es el juego, pero hay diferencias de ambos. Pablo que insiste por el lado del slice, buscando complicarle a la I, jugándolo de un lado al otro. Y Rodrigo que, el uso como arma principal la ofensa, el ataque, el indefensivo. Más de fondo de cancha, entre alguna que otra vez saliendo de adelante. Pero, si no hay valor, aprovecho. La bola que se va. Efectivamente es larga. Pues poco, ¿eh? Casi, casi que le tocaba el fleje, pero bueno, la bola es larga. Y Pablito tiene chance, ahora para salir, confirmar su servicio, intentar quebrarle a iglesias. Una guerra de servicios. Y Pabalco. Y Pabalco. Un gran servicio de un amigo Rodrigo que no le permitió jugar de otra vez. Pablo que en la surba también tiene más de uno. Excelente globo Pero también muy bien defendido Gran definición Besada hizo lo imposible Tuve un poco de suerte Pero el globo lo atacó buenísimo Defendió muy bien Un tiro plano que había Suicido Rodrigo Y después una bolera Bien, bien de padre Bajadita, buenas tardes Vamos a ponerse iguales Así que así están viviendo la final de esta Copa Argentina En la quinta categoría Con dos realmente jugadorazos Procediendo su mejor tenis El señor Rodrigo y Blesias Medici Y aquí con nosotros Pablo de Sada Para Circuito Tenis Hoy 30 de Diciembre De Androfe